Mañana en Ventaneando, un famoso actor acusa de ser víctima de extorsión por parte de una expareja. Las vacaciones de una famosa actriz estuvieron a nada de convertirse en una historia de terror. La familia de un fallecido actor une fuerzas en pro de mantener vivo su legado. Y desde Guadalajara seguiremos con la cobertura puntual sobre la salud de don Vicente Fernández. A las 3 y hasta las 5.30 con mucha información. Gracias.